Estoy muy emocionado porque estamos empezando el examen número 5, el examen número 5 y bueno, vamos a resolver la sección número 3, que por cierto está en la página 652. Y pues empecemos con el problema número 1, el problema número 1 que dice, según una receta francesa... ¡Changos! Según una receta francesa, esto me suena a un déjà vu, es como si estuviera repitiendo el mismo problema que hicimos en la sección pasada. Bueno, pero aquí es francesa y la vez pasada era una receta mexicana. A ver, vamos a ver qué dice el problema, supongo que en algo debe de ser distinto. Según una receta francesa, 25 libras de harina son necesarias para hacer 300 bolillos, sí, sí es distinta porque en la sección pasada yo hablaba de frijoles, pero bueno, hablemos de libras de harina, ok. 25, 25 libras, libras de harina son necesarias para hacer 300 bolillos, 300 bolillos, ok, de lujo. Y después dice, con la misma razón, ¿cuántas libras de harina son necesarias para hacer 12 bolillos? Lo que quiero hacer son 12 bolillos, 12 bolillos, bolillos... y yo lo que necesito es saber cuántas libras, así que le voy a poner x libras, voy a necesitar para hacer estos 12 bolillos. Ok, ¿y cómo resolvemos esto? Bueno, pues esto es una regla de 3, podemos resolverlo como una regla de 3, porque sabemos que la razón se va a mantener y entonces me quedaría este, lo voy a multiplicar por este y después lo voy a dividir entre este... después lo voy a dividir entre este para obtener x... o dicho de otra manera, x va a ser igual a 12 por 25 entre 300... entre 300 por 25, le voy a poner un por así para que no se confunda con x... y bueno, 12 por 25 me puedes creer que es 300... 300 entre 300 y esto es igual a 1. Tú puedes hacer cuánto es 12 por 25, pero recuerda que estamos en los problemas fáciles de esta sección y los problemas fáciles requieren un cierto grado de rapidez, por lo tanto, 12 por 25 es 300, de hecho es lo mismo que 6 por 50, 6 por 50 es 300, entre 300 me da 1 y este es el resultado de este problema, necesitamos una libra... necesitamos una libra... una libra de harina para hacer 12 bolillos. Ok, solo quiero mencionar que también hay otra forma de hacerlo, nosotros podríamos decir que 25... 25 es a 300... como... como... x es a 12. Si nosotros ponemos libras arriba y bolillos abajo, vamos a llegar al mismo resultado, de aquí podríamos despejar a x y obtendríamos que x es exactamente lo mismo que 12 por... por 25 entre 300, llegamos a lo mismo, es otra forma de escribir el mismo problema y ya está. Así que, bueno, borremos la pantalla y pasemos al problema número 2, al problema número 2 que dice lo siguiente... si x por y... si x por y... esto es exactamente lo mismo que 10, entonces lo que me preguntan es ¿cuánto vale 2 por x entre y por y cuadrada? Lo que quiero saber es cuánto vale esta expresión de aquí y bueno, pues nosotros podemos utilizar un poco de álgebra para escribir esto mismo, como 2 que multiplica a x por y cuadrada, esto es como si estuviera dividiendo entre 1... dividiendo entre 1, todo esto entre y y aquí podemos utilizar las leyes de los exponentes. Si nosotros tenemos y cuadrada entre y, pues estás de acuerdo que esto es lo mismo que 2xy, es decir, y cuadrada entre y es lo mismo que y. Tengo arriba y por y, y una y que divide, se cancela una y solamente me queda una y, o y elevado a la primera potencia, pero ya tenemos la solución, 2xy es exactamente lo mismo que 2 por 10, porque es el dato que me da acá arriba, x por y vale 10 y entonces 2 por 10 es 20 y el resultado de toda esta expresión que teníamos en un principio, es simple y sencillamente 20. Ya está, este es el inciso E, y aquí tenemos una respuesta más, así que vamos a hacer el problema número 3, que creo que me cabe aquí y siento que estoy hablando un poco chistoso, un poco chistoso porque acabo de ir al dentista, debe de ser por eso que estoy hablando chistoso, no sé, no sé, no sé. Hagamos el problema número 3, el problema número 3 es que dice x más y... x más y es igual a 30... a 30... y por otra parte me dicen que x es más grande que 8, déjame cambiar de color... x es más grande que 8. Entonces, ¿cuál de las siguientes desigualdades es verdad? Y son puras desigualdades que tienen que ver con y, así que vamos a utilizar esta ecuación de aquí arriba. ¿Qué me queda? Yo sé que x más y, esto es igual a 30, y si de aquí resto y de ambos lados de esta ecuación, voy a obtener que x es igual a 30 menos y... a 30 menos y. Ok, y de aquí... ¿de aquí qué puedo obtener? Bueno, yo sé que x es más grande que 8, por lo tanto, 30 menos y debe de ser más grande que 8, porque esto... esto es lo mismo que x, esto es lo mismo que x, y lo único que estoy haciendo es metiéndolo en esta desigualdad, es decir, que me va a quedar que 30 menos y... 30 menos y, esto es más grande que 8, o utilizando un poco de álgebra, si sumo y de ambos lados de esta desigualdad, me va a quedar que 30 es más grande que 8 más y, y ahora si resto 8 de ambos lados de esta desigualdad, me va a quedar que 30 menos 8... 30 menos 8 es 22... 22 es más grande que y... o dicho de otra manera, y es más pequeño que 22... que 22 y este es el inciso b, ya está. Recuerda que en un principio, los problemas tienen soluciones muy fáciles, las cuales nos pueden servir para ahorrarnos un poco de tiempo, así que vamos al siguiente problema, déjame borrar la pantalla, y entonces vamos a trabajar con nuestro cuarto problema, el problema número 4, y es más, déjame cambiar de color a un color que tenga que ver con pasta de dientes, en honor a mi visita al dentista del día de hoy. Problema número 4, este color se parece a la pasta de dientes, dice, si tenemos los puntos P, el punto P es el punto 3,2... 3,2... ok... el punto Q... el punto Q es el punto 7,2... 7,2... perfecto... y el punto R... el punto R es el punto 7,4... muy bien... y me dicen, si tenemos estos 3 puntos, ¿cuánto vale el perímetro del triángulo PQR? Me parece una buena idea graficar estos 3 puntos, para ver qué es lo que está pasando, así que déjame hacer... son positivos todos, espera... déjame hacer aquí mi eje de las y... voy a quitar esto de aquí... y esto por acá... ok... voy a decir que este es mi eje de las y... este es mi eje x... ok... y tengo estos 3 puntos, así que vamos a graficarlos... déjame cambiar de color, un color que no sea tan dentrífico, algo como este... y aquí voy a tener el primer punto que es el 3,2... voy a suponer que... déjame cambiar a otro color... voy a suponer que aquí es el valor de 3 en x, y por acá... por acá tengo el valor de 2 en y, por lo tanto aquí tenemos al punto P... aquí está el punto P... es más, déjame ponerlo aquí arriba... aquí está nuestro punto P... por otra parte, tengo el punto 7,2, así que vamos a caminar hasta acá... hasta acá está el 7 en x... y subimos lo mismo, 2, por lo tanto por aquí está mi punto Q... por aquí está mi punto Q... y después tenemos el punto R... 7,4... es decir, nos vamos a mover de este punto 2 para arriba, para acá donde está el valor de 4... aquí tenemos el 7,4 que va a ser justo este de por aquí... este es el punto R... y es más, vamos a trazar las líneas... si yo trazo las líneas me va a quedar un triángulo parecido a este... esta... esta... y voy a trazar con este color esta otra línea, ok. Tengo un triángulo parecido a este y vamos a ver qué es lo que podemos concluir. En primer lugar, la distancia de P a Q... si te das cuenta tenemos la misma altura, solamente estamos caminando 4 unidades hacia la derecha, por lo tanto, podemos decir que la distancia que hay de P a Q son 4 unidades, porque no subimos ni bajamos nada, tenemos la misma altura. Ok, de Q a R no caminamos nada ni a la derecha ni a la izquierda, simple y sencillamente subimos, subimos de 2 a 4, es decir, subimos 2 unidades, por lo tanto, la distancia que hay del punto Q al punto R son 2 unidades, y la distancia que hay del punto R al punto P... pues bueno, justo eso es tras lo que vamos, pero lo primero que quiero que veas es que aquí tenemos un triángulo, y este triángulo es un triángulo rectángulo, aquí tenemos un ángulo de 90 grados, como estas dos rectas son perpendiculares porque ésta no cambia en el eje Y y ésta no cambia en el eje X, entonces podemos concluir que éste es un triángulo rectángulo, y todos los triángulos rectángulos cumplen el teorema de Pitágoras. ¿Y el teorema de Pitágoras qué nos dice? Bueno, pues date cuenta que ésta, ésta de aquí es la hipotenusa, y entonces tenemos que elevar un cateto al cuadrado, 2 al cuadrado, y a éste sumarle el otro cateto, el 4 elevado al cuadrado, el 4 elevado al cuadrado, y esto nos va a dar la hipotenusa elevada al cuadrado, vamos a suponer que la hipotenusa se llama X, la hipotenusa se llama X y entonces 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, esto es igual a X cuadrada, o dicho de otra manera, 4 más 16, esto es igual a X cuadrada, o dicho de otra manera, X cuadrada es igual a 20, o si pasamos este cuadrado como raíz cuadrada, me va a quedar que X es igual a la raíz cuadrada de 20, pero bueno, ésta es de las típicas raíces que se puede simplificar, esto es exactamente lo mismo que tomarnos a la raíz cuadrada de 4 por 5, de 4 por 5, y esto es lo mismo que sacarle la raíz a 4, que es 2, y sacarle la raíz a 5, que es pues la raíz de 5, eso no se puede simplificar, es decir que la raíz de 20 es lo mismo que 2 veces la raíz de 5, por lo tanto, X vale 2 veces la raíz de 5, 2 veces la raíz de 5, y de hecho, creo que la parte más difícil de todo este problema, es ver que la raíz de 20 es 2 veces la raíz de 5, muchas veces les cuesta mucho trabajo simplificar una raíz cuadrada, pasar de esta raíz de 20 a esta 2 veces la raíz de 5, es un relajo, así que vamos a ponerlo aquí con un poco más de calma. Si yo tengo 20, lo voy a poner por acá, si yo tengo 20, lo podemos descomponer en factores, vamos a descomponerlo en factores primos. 20, 20 tiene mitad, la mitad de 20 es 10, 10, 10 también tiene mitad, la mitad de 10 es 5, y 5, pues 5 tiene solamente quinta, quinta y sobra 1, es decir que el 20 lo podemos ver igual que 2 por 2 por 5, o dicho de otra manera, el 20 lo podemos ver como 2 al cuadrado por 5, así que igual y de esta manera se te hace mucho más fácil poder encontrar la raíz cuadrada de un número y así poderla simplificar. Si 20 es igual a 2 al cuadrado por 5, entonces ahora lo puedo enchufar aquí y me va a quedar 4 por 5, o dicho de otra manera, 2 veces la raíz de 5. Muy bien, esta es otra forma de poder simplificar una raíz cuadrada, pero lo que nos piden no es la raíz cuadrada de 20, sino ¿cuánto vale el perímetro de este triángulo? Pues vamos a sacarlo, el perímetro de este triángulo es 4 más 2, más 2 veces la raíz de 5, es decir que el perímetro, el perímetro es lo mismo que 6 más 2 veces la raíz de 5. Estos dos no se pueden sumar porque éste no tiene una raíz de 5 y vamos a ver nuestras respuestas, o de hecho, de hecho hasta hicimos de más, porque la respuesta es el inciso C que dice 6 más la raíz de 20, 6 más la raíz de 20 es mi respuesta, que por cierto, pues esto es lo mismo que 6 más 2 veces la raíz de 5. Estas dos cosas son exactamente iguales, solamente que en el libro no simplificaron la raíz. Bueno, son dos puntos distintos de llegar a la misma respuesta y ya está, déjame borrar esto y vamos a poner aquí el problema número 5, antes de que se me acabe el tiempo y voy a cambiar de color, a un color un poco más colorido, así que bueno, quitemos los colores de pasta de dientes y vamos a hacer el siguiente problema y tiene una sucesión, la sucesión es 8, 17, 26, 35, 44... y esta sucesión sigue y sigue y sigue... y nos dicen... los primeros 5 términos de una sucesión se muestran a continuación, es decir, estos 5... este 4 está muy raro, pero bueno... sin contar el primero, cada término se obtiene sumando 9 al término anterior, es decir, 17 es lo mismo que 8 más 9, 17 más 9 es 26, 26 más 9 es 35, 35 más 9 es 44, etc. ¿Cuál es el término...? ¿Cuál es el término que es igual...? Yo lo que quiero saber es cuál es el término que es 8 más 26 menos 1, esto por 9... ¡Wow! Este problema está sorprendente. Yo lo que quiero saber es qué término es este número de aquí, este es mi término 1, mi segundo término, tercero, cuarto, quinto y este... ¿Este qué término es? Es decir, ¿para qué n este es a n? Mmm... muy interesante... a ver, vámonos con calma, vamos a ver primero qué pasa con esta sucesión que tengo yo aquí arriba, vamos a utilizarla, así que déjame hacer una pequeña tabla por aquí... una pequeña tabla por aquí, ok, algo así... y algo así... y en la primera columna voy a poner aquí el término... el término... término... y bueno, voy a poner el término 1, el término 2, el término 3, el término 4... y voy a ver si encuentro el patrón... el término 1, 2, 3, 4... y aquí voy a poner el valor del término... el valor del término... del término... ok... bueno, el término 1 vale 8, es el término inicial y por lo tanto lo voy a poner solamente como 8, ok... el término 2... el término 2 vale 17... vale 17... pero date cuenta que 17 es lo mismo que 8 más 9... o dicho de otra manera, para que lo veas de una forma más intuitiva, esto es lo mismo que 8 más 9 por 1... es decir, que si nosotros tenemos el término 2, vamos a sumarle solamente una vez 9... vamos a ver qué pasa con el término 3... igual y con el término 3 es mucho más claro lo que está pasando... el término 3 se llama 26... 26 que por cierto, esto es lo mismo que 17 más 9... o dicho de otra manera, esto es lo mismo que 8 más 9... más 9... o lo podemos ver como 8 más 2 veces 9... 2 por 9... cuando tengo el tercer término, le sumo a 8 2 veces 9... a ver, si yo tengo el término 4 que es 35, el 35 lo podemos escribir... creo que ya podemos tener una intuición del patrón, esto es lo mismo que 8 más... y aquí es el término 4, pues entonces le tengo que quitar 1 y me va a quedar 3 por 9... y bueno, usando esta misma lógica te vas a poder dar cuenta que en efecto, 8 más 3 por 9 es lo mismo que 35, es decir, que el término n... el término n lo puedo encontrar como... como 8 más algo por 9... más algo por 9... el término n va a ser 8 más n-1... n-1 por 9... es decir, le estamos quitando 1 al término... 1 al término para encontrar cuántas veces tenemos que multiplicar por 9... le quitamos 1 a 2 y llegamos a 1... le quitamos 1 a 3 y llegamos a 2... le quitamos 1 a 4 y llegamos a 3... le quitamos 1 a n y llegamos a n-1 por 9... y bueno, utilizando este mismo patrón, esta misma lógica, podemos decir que n en este caso vale... aquí el término 4 es 4 menos 1 por 9... aquí el término n es n-1 por 9... aquí tengo 26 menos 1 por 9... por lo tanto, estamos hablando del término 26... el término 26 es la respuesta de este, el problema número 5... 26 menos 1 por 9, por lo tanto este es mi término... y ya está... y también, ya se me acabó el tiempo... así que seguimos haciendo el siguiente problema en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.